Es el momento en la que termina la pesadilla. Dos violentas explosiones y una serie de disparos se han producido alrededor de la residencia de la Embajada de Japón hace algunos instantes. Los instantes de cambio de disparos se mantienen a esta hora de la tarde y la policía ha restringido aún más los accesos a la zona donde se encuentra la residencia japonesa en el distrito de San Isidro. Se escuchan todavía los disparos en gran parte del distrito de San Isidro provenientes de las zonas próximas a la vivienda diplomática asaltada por un comando del MRTA hace 126 días. Una tercera y violenta explosión se ha podido sentir en este momento, justo en el momento en que estamos transmitiendo esta información a todo el país. Justamente nosotros nos encontramos en otro punto de transmisión. Lo que podemos apreciar desde la parte alta de uno de los edificios que está contigua a la residencia del embajador Aoki, se puede apreciar que ya más de 30 personas han sido liberadas, van ellos acompañadas de efectivos... La voz que estamos escuchando ahora al final es la de nuestro estimadísimo colega Jorge Portugués, que se desempeñaba en ese momento como reportero. Bueno, todos éramos reporteros en ese momento. Por coincidencia absoluta, Jorge Portugués está acá en el local de RPP, en su condición de profesor de la Universidad San Juan Bautista, con un grupo de muchachos que está haciendo una visita guiada, como tantas otras que se realizan en RPP. Esa explosión es inconfundible. Fue el comienzo de este operativo, probablemente el más exitoso que se ha producido a nivel mundial de un rescate de rehenes. Recordemos otros que terminaron siempre con un saldo importante de rehenes muertos por el fuego cruzado o por lo que usted prefiera, o porque fueron disparados, asesinados en ese momento por los captores, en fin. Uno de los primeros que ingresa a esa residencia del embajador después de esa explosión es el general Leonel Cabrera Pino, jefe de operaciones del famosísimo grupo Alfa. ¿Cómo está usted, coronel? Chema, muy buenos días. En el momento de esa explosión que usted acaba de escuchar acá en la grabación, ¿dónde estaba usted en ese momento? El momento en que suena esa explosión. Yo estaba en el túnel principal, un túnel que tenía 197 metros casi a la boca. Estaba el tercer hombre más o menos del grupo de asalto Alfa. Fueron tres explosiones iniciales y de ahí sucedieron siete explosiones en el perímetro. Fue el momento preciso como para poder nosotros emerger de los túneles y romper dentro de la residencia. O sea, estaba usted ya en el umbral del túnel, saliendo. Sí, sí. Y esperaba la explosión para... Para salir. ¿Con qué se iba a encontrar? ¿Usted sabía con qué se iba a encontrar en ese momento? No. Al momento en que salía del túnel, ¿con qué sorpresa se podía encontrar? Indudablemente, todos sabíamos que nos íbamos a encontrar con los terroristas. Ahora la forma, cómo nos íbamos a encontrar, eso todavía era parte de una incógnita, porque supuestamente las tres explosiones subterráneas eran para aturdirlos. Y causó el efecto, porque en ese tiempo que nosotros tuvimos la oportunidad de poder salir de los túneles, colocar las brechas para abrir los accesos, y en ese tiempo ellos también reaccionaron, porque como saben muy bien, ellos estuvieron jugando fútbol en un momento, y cada vez que jugaban dejaban el armamento arrimado en la pared. Pero con esta explosión inicial, los terroristas un poco que se aturdieron. No mueren. No, no, no mueren. Ahora, es importante, usted me va a corregir, pero es importante anotar lo siguiente, hay gente que estaba armado, pero muchos de ellos llevaban granadas en el cuerpo. Indudable. Entonces, ahí viene, el problema no es que suben, como se llaman, manos arriba, cosas parecidas. Porque en ese momento te jalan la granada y se acabó la historia. No, como usted, creo que casi todos los peruanos hemos podido observar, los terroristas estaban armados casi como hombres bombas. Y nosotros tenemos, hasta ahora, tenemos los chalecos que tenían los terroristas, algunos que han quedado todavía en la residencia, donde se ve la cantidad de granadas, de explosivos y armamentos que llevaban cada uno, ¿no? Bueno, pues sí, ya estamos en programa a las 10 de la mañana con 15 minutos. Está Alejandra, está Paul Pérez. Bueno, gracias. Armando Canchaña, ya lo escuchó usted. El doctor Huerta está también en Washington DC. Todo el equipo y cómo vamos a continuar con el general Leonel Cabrera Pino, jefe de operación del grupo Alfa. Nos ha narrado la incertidumbre después de la explosión. ¿Con qué se iba a encontrar? ¿Quién lo podía decir? Seguiremos con su relato y hablemos algunas reflexiones después de su rápido mensaje. Volvemos enseguida. Escuchando, José María, esto es una cosa irrealmente histórica, porque el valor de ese testimonio es muy importante, ¿no? Es el almirante Ian Pietri, uno de los rehenes, quien está dando la indicación de que la cosa podía ir adelante. Aquí el general nos puede explicar un poco, más o menos, cómo se habían acordado estas frases, estas claves, ¿no? Para entender qué estaba pasando dentro. Bueno, yo creo que sí, eran unos códigos que se empleaban para evitar que alguien los pueda escuchar y saber de qué se trataba, ¿no? Pero definitivamente el papel que cumplió el almirante en esta operación es importantísimo, porque teníamos una información de primera línea. O sea, lo que estaba sucediendo sabíamos, es prácticamente la luz que nos iluminaba a la fuerza de intervención, ¿no? Entonces, muchas veces, uno no tiene esa información privilegiada y tiene que caminar con la información que tiene. Pero en este caso, con unos códigos, nosotros sabíamos qué es lo que estaba sucediendo dentro de la residencia. Claro. Y la comunicación de dos vías era, por un lado, ustedes los escuchaban, ¿no? Por los micrófonos, veo alguna vez un reportaje cuando trabajaba en otro medio para televisión y Jean Pietri contaba que cada cosa que entraba él le hablaba, ¿no? Venían los bidones de agua y le hablaban los bidones de agua. Traían un cuadro, hablaba los bidones de agua, ¿no? Le hablaba el cuadro y que la gente pensaba que estaba un poco loco porque él sabía que la intención, en algún momento, iba a entrar un micrófono, ¿no? Y él tenía que asegurarse de que en ese micrófono lo escucharan. En ningún momento le habló, no me acuerdo a qué elemento, y dijo si me escuchan, mañana pongan la cucaracha. Y al día siguiente, mientras los comandos del MRTA cantaban, las arengas que cantaban todas las mañanas, desde afuera se escucha una cumbia, la cucaracha, y dice nos están escuchando. Importante. Bueno, durante todo este tiempo, en la radio había un movimiento no solamente de estar en guardia, en el local, sino que a mí me ha tocado estar al aire, por ejemplo, general, en momentos en que llamaba a alguien del MRTA, se identificaba, y decía dentro de dos horas vamos a ejecutar al canciller Tudela. Y antes, ¿qué digo yo? ¿Qué le digo al tipo? Lo único que podía era simplemente escucharlo. Esas llamadas había con mucha frecuencia a este y a otros medios. ¿Por qué? Porque lo que estaba en riesgo era efectivamente la vida de los rehenes. Porque, claro, una posible reacción contra los rehenes se hubiese podido producir en ese momento, en el momento en que ustedes entraban, ¿no? Indudablemente, ¿no? ¿Cómo contemplaron esa posibilidad? Yo creo que, en ese momento, la posición del gobierno, me parece que después de dos o tres días, el 21, creo que el presidente da un comunicado a la Nación donde él pone la posición, ¿no? Él le indica que si se atenta contra la integridad de cualquiera de los rehenes, se va a emplear la fuerza. Entonces, un poco que ahí, me parece que ellos equilibraron el tema porque ya no había negociaciones. Y lo que ellos estaban buscando es las negociaciones. Estaban buscando liberar a rehenes, estaban buscando un cupo de guerra, estaban buscando el cambio económico del país. Viajes, viajes, estaban buscando una negociación. Ahora, le cuento, en esa época yo viajaba a San Martín y en San Martín había mucha gente de San Martín ahí, muchos jovencitos de San Martín. Y alguno de ellos me explicó que lo que buscaban eran las claves de las cuentas bancarias de Poblay y otras personas. Eso se dijo en su oportunidad y yo lo publiqué. De manera que había ahí también todo un trasfondo de un rescate de tipo económico. Bueno, ¿cómo pone usted pie ya en el piso, en el escenario, en el escenario de guerra general? Está saliendo usted del túnel. Sale usted del túnel. Bueno, hoy no había mucho que pensar porque la velocidad con que deberíamos de ingresar, nosotros hicimos un pequeño alto para que el explosivista coloque la carga en la puerta y pueda destruir y abrir. Una vez que se escucha la explosión y todo el mundo sale como un tren que viene desde el último hasta el primero y se mete dentro de la casa. Entonces ahí viene el primer enfrentamiento de los grupos que estaban a la cabeza con los terroristas que en ese momento ya habían reaccionado y estaban tratando de subir al segundo piso. Entonces ahí es el primer enfrentamiento que tenemos nosotros y la mayoría de los terroristas caen ahí, en ese enfrentamiento. Otros... Los comandos que estaban detrás de mí yo llego hasta la biblioteca que era el puesto de comando de SERPA, el resto, cada comando tenía una misión. Entonces ellos sin quedarse a ver lo que estaba sucediendo con los terroristas que estaban cayendo en las cajas y pasaron directamente hacia el cuarto, al lugar donde deberían de dominarlo. Y por eso que para nosotros en la primera planta la eliminación fue rapidísima. Yo creo que no pasaron de 6, 7 minutos y ya teníamos la planta liberada. Y además había que cuidar que los terroristas no lleguen al lugar donde estaban los rehenes porque podían inmediatamente empezar a ejecutar. El gran peligro era ese. Tenían ustedes un escenario de víctimas posibles. ¿Qué porcentaje de personas iban a morir en esa operación? Bueno, siempre nosotros repasábamos este tipo de operaciones a nivel mundial y siempre sabíamos que el riesgo estaba en casi un 30% de víctimas. Tanto de la fuerza de intervención como los rehenes. Y eso es lo que nosotros tratamos de minimizar. 30%. Siempre, creo que en la mayoría de casos se ha dado ese porcentaje de víctimas. Ha habido después otras operaciones, iba a decir similares, no son similares, pero que han muerto decenas de rehenes. Por ejemplo en Rusia, ¿te acuerdas? Sí, uff. Bueno, en Rusia fue terrible, ¿no? Fue una cosa espantosa. Fue un ingreso un poco brutal, digamos, al lugar donde estaban estos rehenes, una mortandad absoluta. Me imagino cuántas cosas habrán pasado por su cabeza en ese momento, señor. ¿Usted por qué se hace militar? Bueno, yo en principio hice servicio militar obligatorio. Correctamente. ¿De dónde es usted, señor? De Arequipa. Yo soy de un distrito de Quequeña, que es un pueblo que fue invadido por Chile y ahí también ejecutaron a unos, a pobladores nuestros, ¿no? A pobladores de su lugar de nacimiento. Y algunos de ellos son familiares un poco lejanos, pero... Entonces yo creo que desde ahí siempre los muchachos tratábamos de... Mi padre también sirvió, entonces teníamos... Sí, sirvió su padre en el servicio militar. Sí, en el servicio militar, ¿no? Entonces... Pero no continuó. No, no continuó. Su padre no continuó. No continuó. Yo serví, este... Y de ahí me presenté a la escuela militar y continué la carrera militar, ¿no? Que era lo que siempre había aspirado desde pequeño. ¿Qué significó para un chico de esta población pequeña de Arequipa venir aquí a Lima, ingresar a la... Épica, supongo, para usted, en su imaginación, escuela militar de chorrillos, oiga? No, era una... Con esos uniformes de tipo francés que utilizaban los cadetes. Claro, era una aspiración, una transformación grande, ¿no? Y de tal manera que todo el sacrificio que a veces los muchachos y el limeño como obstáculos para nosotros era mucho más fácil. Era un incentivo. De repente un poco más, este... Más sufrido, más rudo, ¿no? ¿Vive su padre todavía, señor? No, no, ya murió ya. ¿Murió antes del operativo o después del operativo? No, antes. Antes. Antes del operativo. ¿Qué le hubiera dicho él después del operativo a usted? ¿Cómo su hijo? De repente que, este... Traté de ser como él y que probablemente tuve la oportunidad de poder superar lo que él en algún momento no pudo ser, pero participó en la guerra con el Ecuador del 41. ¿En el 41? Sí. Y él salió herido ahí, entonces... ¿Salió herido? ¿Era una herida tan grave? ¿Estuvo hospitalizado? No, no fue tan grave, pero sí, lo evacuaron y salió al fin de ahí. Me imagino que de chico... ¿Usted tiene hermanos, señor? ¿Son varios hermanos? Sí, tengo dos hermanos que son policías. ¿Qué son policías? Yo me imagino, pienso en la escena, porque estoy pensando ahora en mi padre, que hizo una guerra también en su oportunidad. Me imagino que era esa historia la que los chicos, ustedes, le preguntaban, le pedían a su padre que le relatara, quizá constantemente. ¿Y él lo contaba? Sí, sí, siempre nos contaba sus historias. Una aventura extraordinaria. En algún momento yo siempre conversamos porque yo también estuve en la guerra del 81 con el Ecuador, cuando era teniente. Yo viví con él muchos años después. ¿Ha recorrido usted los pasos de su padre en el conflicto con el Ecuador? Sí, yo creo que sí. ¿Estuvo en una zona parecida a la que él estuvo, cercana a la que él estuvo? Sí, él estuvo por el lado de Tumbes, que es casi similar, pero yo estaba por el lado de Falso Paquicio, en la zona de Selva. General, ¿lo pensó a su padre antes, durante o después del operativo? Yo creo que sí, uno siempre piensa en las personas que uno más quiere, las que están más cerca, las que siempre las lleva en el corazón. Entonces, lógicamente, en un momento de este tipo siempre el pensamiento va girando tan rápido. Y cada vez que salía de su casa, imagino, a practicar, es casi como una despedida que podía haber sido la última, ¿no? Porque usted sale y no sabe si de pronto en ese momento ocurre la operación y usted ya no regresa porque al final eso es lo que estaba en juego siempre. Sí, más o menos nosotros igual íbamos siguiendo todos los pasos que se iban dando, tanto en las negociaciones, el comportamiento de los terroristas, ¿no? Y uno más o menos intuye cuándo se puede dar la operación. En un caso que, por ejemplo, si el presidente estaba haciendo negociaciones a nivel internacional no pensaba que se podía dar en ese momento la operación o que los terroristas en un exabrusto empiecen a matar a los rehenes y ahí sí inmediatamente tenía que darse la operación. ¿Alguna vez se, digamos, abortó la misión o, digamos, ustedes ya en el túnel dijeron para atrás? Sí, yo quiero ser. Sí. Sí, imagino. Una vez, dos veces. Una vez. Tenemos al doctor Huerta en Washington DC. Después de la pausa vamos a escuchar sus preguntas y algunos temas más para tratar con nuestro invitado el general Leonel Cabrera Pino. Estamos recordando momentos tremendos de la operación Chavín de Huantar pero estamos recordando también la historia personal del señor general Leonel Cabrera Pino jefe de operaciones del grupo Alfa. Regresamos con las preguntas que el doctor Huerta desde Washington DC y las intervenciones del resto del equipo. Volvemos enseguida. Es el audio del almirante Ian Prietri que está refiriéndose a los chanchos están en el corral. General, ¿quiénes eran los chanchos? Bueno, dentro de este código hablando ya con el general Ian Prietri y los órganos de inteligencia los chanchos bueno, el chancho mayor supuestamente el chancho era Cerpa Cerpa, ¿no? Y los chanchitos eran los otros terroristas que tenían menos rango. Y hasta lechoncitos habían también en el que eran ya los más jovencitos de la naturaleza. Si hubieran las chicas creo que los más los más jovencitos eran los lechoncitos. El doctor Emer Huerta quiere intervenir. Doctor Emer Huerta, ¿qué tal? Buenos días, Chema. General Cabrera, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Encantado de saludarlo a distancia. Quiero decirle que es un honor para mí realmente conversar con un héroe de la democracia en el Perú y muchísimas gracias general en nombre de todos los peruanos por todo el esfuerzo y por todo el sacrificio que ustedes hicieron. General, quisiera que reflexiones para nuestros oyentes sobre todo para los más jóvenes para aquellos que tengan 20, 25, 30 años que quizás en ese momento no sintieron el impacto de lo que ustedes hicieron. ¿Qué reflexión le merece? ¿Qué mensaje le puede dar a nuestros oyentes en general pero sobre todo a los más jóvenes? Bueno, yo creo que los adultos creo que somos los más indicados de poder recordarles o recrearles lo que vivimos atrás porque si nosotros no conocemos nuestra historia como si estamos condenados a repetirla. La reflexión es que tenemos yo creo que todos los ciudadanos involucrarnos en la vida diaria del país y de acuerdo como se vayan presentando los problemas yo creo que todos tenemos la misión de pelear por nuestra patria ¿no? Y si bien es cierto como usted dice doctor muchísimos de las nuevas generaciones no han vivido lo que nosotros hemos vivido y es más a veces los que han vivido tampoco lo recuerdan ¿no? Como hace poco escuchamos a señores representantes de la población en sí que no se acuerdan de las cárceles del pueblo no se acuerdan de que en la Molina hubo un intento de toma del Congreso querían tomar terrenes a los congresistas y estaba con Miguel Rincón Rincón con la esposa de Serpa Cartolini es decir no se acuerdan de las estadísticas de muertos que tiene MRTA de las cantidades de incursiones terroristas que hicieron entonces yo creo que toda esa información se les debe dar a los muchachos a los jóvenes a los niños en el colegio en las universidades entonces por nosotros nosotros quisiéramos salir y visitar conferencias todos los días para hacerles ver lo que vivimos pero yo creo que es el Estado quien tiene que ver ese problema a través del Ministerio de Educación y poner dentro de la currícula por lo menos había el Estado y este sigue siendo parte de la historia del Perú y a través de reconocimientos como el que ha hecho el Presidente algo que tendríamos que todos destacar porque 20 años han tenido que pasar para que un Presidente del Perú Chema se forme junto a los comandos y grite con los comandos las arengas es una cosa que es muy emocionante lamentablemente nos ha tomado mucho tiempo en Palacio Gobierno y en el Congreso de la República ¿se han sentido ustedes evapuleados? ¿se han sentido ofendidos durante todo este tiempo señor? cuando mucha prensa y mucha gente decía ha habido ejecuciones extralegales o extrajudiciales esto es un grupo hay dos bandos el bando de los no sé cómo le llamaban en una época un grupo de los gallinazos gallinazos y los negros y los que tomaban o sea que y los derechos humanos y todo lo demás etcétera etcétera sostenidamente y hasta la fecha tenemos procesos ¿cómo cómo ve usted eso señor? bueno yo sí en realidad me he sentido defraudado de repente en algún momento no me he apulado porque lo que hicimos lo volveríamos a hacer por el Perú pero sí yo he sido uno de los enjuiciados yo he salido en los periódicos sobre la orden de detención hemos estado casi como cinco meses parece que no era cuartelado porque no podíamos salir porque estamos con orden de detención hasta que cambie la medida y que después se demostró que realmente no tuvimos absolutamente nada gracias a Dios hoy pasaron ya todo el proceso y ahorita los comandos que hemos intervenido no tenemos ningún problema judicial porque nosotros fuimos sobrecedidos en primera instancia en la justicia militar y sobre eso ya se dieron una serie de acciones por parte de de la justicia civil y la corte interamericana pasamos una serie de en realidad hemos pasado un buen tiempo ¿y entonces usted ve que de verdad hay un afán de encontrar la verdad de no sé o hay una cosa ideológica una venganza contra el gobierno de Alberto Fujimori ¿qué cosa cree usted que explica o que mueve a quienes andan persiguiendo a ustedes o los han perseguido? Bueno, yo creo que este acá se han mezclado unas cosas ¿no? y para nosotros nuestra operación es una operación militar es una operación limpia y eso ha sido reconocido a nivel mundial entonces nosotros no tenemos tinte político nosotros no somos apolíticos entonces lo que si nosotros nos encuadramos dentro de la operación es una operación netamente militar y lo que hicimos aparte de liberar a los rehenes fue salvar el honor del país pero los han procesado por razones políticas indudablemente ¿no? entonces me parece que probablemente por la salida del presidente Fujimori por la forma como salió el gobierno es que la mayor parte de actividades las han tratado de manchar y justo nos agarraron nosotros pero yo creo que lo hicieron mal porque al final el reconocimiento del pueblo está ahí si no de repente hubiésemos pasado desapercibidos hubiese seguido igual y no hubiese vido tantas cosas entonces yo creo que el mezclar la parte política con algo netamente técnico que hicimos nosotros no fue bien dado el eterno problema de la politización de la justicia en todos los campos en todos los campos es una cosa terrible ¿tiene usted hijo en general? sí, sí ¿abraza la carrera militar alguno de ellos? no, ninguno no, ninguno ya, ya ¿no está usted decepcionado por eso? no, no estoy decepcionado creo que a los los que yo de esta generación cada uno ¿otra generación? sí, son otras generaciones ¿otra generación? pero le hubiera gustado no, indudablemente uno quiere transmitir todo lo que uno sabe pero no, lo importante es que todavía estamos acá para hacer el país ¿qué edad tiene usted ahora general? 62 62 pero ¿se mantiene usted fitness? no, indudable ¿hace ejercicio? sí, casi todos los días casi todos los días y eso es a veces lo que uno se siente impotente porque uno aparentemente está en la tribuna y nosotros sabemos todo lo que está viviendo el país a estas alturas o sea ese sentido de inseguridad que nosotros vivimos en la época del terror pero cambia no cambia mucho porque ahora estamos viviendo un sistema de inseguridad en las calles donde hay sicarios por todos lados hay problemas entonces y hay muchas cosas yo creo que hay que afiatar un poco el sistema ¿no? si no no además hemos visto demasiado joven como a pasar y la verdad que lo que dice el general es fundamental si hemos visto esta semana Chema a estos señores de Movadez paseando fotos de los terroristas en la calle ¿no es cierto? y otros pues no saben ni siquiera quién es Edith Lago no, no saben no, no tienen es que hay mucha ignorancia que no saben ¿no? doctora Emma Huerta si Chema solamente quería decirle nuevamente al general mis felicitaciones yo creo que la reflexión que él ha dado sobre todo a los oyentes nos están escuchando en todo el Perú y en muchas partes del mundo Chema y me preocupo por los jóvenes porque a veces los jóvenes no tienen memoria no saben lo que estas personas han hecho y solamente han escuchado de oída de aquí o por allá de este modo que las reflexiones del general yo creo que tienen que caer bien pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores Chema y eso que ha dicho el general es sumamente importante esa sugerencia de que se eduque a la gente que se tengan este tipo de recordatorios cada cierto tiempo yo creo que va a ser muy bueno para nuestra salud mental en general y salud cívica y esta física también ¿por qué no? bueno general muchas gracias estamos muy honrados con su visita que se repita para hablar de otros temas también es muy importante usted tiene una experiencia acumulada enorme que tiene que ser transmitida yo creo que sí hemos tenido la oportunidad a veces de nacer y no solamente a los jóvenes a los menores a los tíos como yo también es interesante claro oiga tienen que narrarnos estas cosas ha pasado por los momentos más difíciles que ha vivido en nuestro país en los últimos 50 años hemos tenido un problema grande tanto de la situación hemos tenido hasta los huecos estamos pasando ahora me estaban preguntando unos jóvenes acá jóvenes de 30 ya les digo yo que para mí son unos son unos inveros son pulpines 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 vieron un reporterito y un reporterito con mi cámara y en esos recuerdos en fin señor general gracias por haber estado en el programa gracias ha sido usted muy amable felicitaciones por el nombramiento del congreso y por la ceremonia que hemos tenido el día de ayer con el presidente de la república hasta luego gracias